Hola y bienvenidos fans del Big Game Services, estamos aquí en Final Fantasy 7, episodio 21, continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, bueno, pasaron bastantes cosas, descubrimos que Cloud es al final un clon de una serie de pruebas hechas por joyo, tenemos a Barret aquí, ¿puede huir? No, no puede, oye, sí que puede huir, podemos huir, podemos huir, me van a decir algo, hola, buenas. Me dijeron que fuera con ellos, como prisionero, pero aquí estoy. Vale, sí, pues eso, entonces ahora parece ser que Sephiroth ha liberado a las armas, que son unos mega monstruos, y en eso vamos a ver qué hacer ahora. Cloud no está con nosotros, Cloud está... No, estaba aquí, ¿no? O sea, en teoría sí que estaba. Ya nos van a ejecutar, ¿eh? Por eso nos dijeron. ¿Están todos aquí? Estos son los que desencadenaron tanta locura en el mundo, para echarnos la culpa. Uy, está Gaijit. ¿Quién diablos es esta gente? Vamos a retransmitir vuestras miserables muertes en directo por la Televisión Nacional. ¿Por qué... Escarlata... Escarlata, ¿por qué una ejecución pública en estos tiempos? Con el caos resultante de los informes de Meteorito necesitamos desesperadamente despertar el apoyo público. Mejor que castiguemos a alguien, a cualquiera. Me pones enferma. Nunca lo admitirán, pero todos adoran estas cosas. Comenzaremos con esta muchacha. Si tienes que hacerlo, ajusticiadme primero. Cámara, por aquí. Asegúrate de filmarlo. La audiencia se embopa con los finales lacrimosos. Oh, vaya. Ostras. ¿Qué haces? Esta es mi cámara de gas especial. Tómate tu tiempo y disfruta de una lenta y penosa muerte. Ni siquiera pensaba que era una silla este eléctrica. Tifa, ¿por qué no le metes? O sea, ¿perdón? ¿Perdón? Te meto un... Un límite y se acabó. Arriba, puta. Ostras, estás muertísima. Oh, ha dejado caer la llave. Bien. Ahora el espectáculo está a punto de comenzar. Emergencia, emergencia. Alarma se aproxima. Atención a todo. El personal militar ocupe sus posiciones. Oh, no. Es arma. Corred. ¡Eh, todos vosotros! Maldición, ¿por qué ahora? ¿Qué tal ahora, escarlata? O sea, que no escapaste. Estoy impresionada. Cómo me siento ahora mismo. Oh. Ah, le he metido un... ¿A somnífero? Vale. ¡Langosta asesina! Tengo que luchar con Kai-sheet. Lo tengo subido a cero, ¿eh? Madre mía, estos dos los tengo en la mierda. No sé lo que decirte, ¿eh? Y sobre todo los tengo sin... Sin límites, ni magias, ni nada, ¿eh? Espero que sean soldados nivel 1 o algo. Porque si no... Nadie le quito la metralleta a Barret. ¿En serio? Ah, bueno. Pues hace eso a la vez que quieras. ¡Uh! Que ahora tenemos ceguera. ¿En serio? O sea, tengo que utilizar alguna... Algún ítem de estos de... ¡Joni! Por ejemplo, yo qué sé. Es que lo que pasa cuando... Cuando me obligas a llevar a dos personajes... Que llevo muchísimo sin llevar. Ni siquiera recuerdo el límite de Kai-sheet. Seguimos cegados. Eso ha sido por pura chor. Por suerte parece que no puedes perder. Mi mase te tiene que dar todo para que pierdas. Pero bueno. Vamos a acoger a Tifa, por favor, ¿eh? He venido para ayudar. ¿Por qué tú? ¿No perteneces a Sinra? Me apongo a la pena, capital. Además, odio a esta tía. Venga, tenemos que ayudar a Tifa. Yo vigilaré a la entrada. No podemos... No podemos dispararle a la señora esta. Ratatatatata. Estúpidos. Ya he pulsado el interruptor. Uh, ¿dónde estaba la...? Pero bueno, ¿dónde estaba? ¿No hay una puerta? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la puerta? ¿No se han ido? ¿No se han ido por aquí? Ah, vale. Ah, vale. Ah, hay que tirar. No se abre. No se abre. Pensaba que nos iban a ayudar a esta gente, pero veo que no. Siguen siendo malos. Es arma. Ha habido demasiados ataques últimamente. ¿Podremos aguantarlo? Eso creo. ¿Tus órdenes? No me necesitas preguntar. Les dispararemos con el cañón grande. ¡Abréis las compuertas del cañón! ¡Activa del cañón! ¡Objetivo! ¡Arma! Es que es como tener como 5 o 6 bichos legendarios, poderosos, por ahí dando vueltas, eh. ¿Ese es el cañón grande? Ah, vale. Eso digo. El cañón grande es ese. Al fin y al cabo, esta base era un cañón. Ya me irás tú construido originalmente, ¿para qué? ¡Preparativos terminados! ¡El cañón! ¡El cañón! ¡Fuego! ¿No se ve el arma? ¿De verdad que la habéis disparado? ¿Cómo sabíais siquiera que el arma estaba ahí? ¡Ostras! ¡Qué bien crea atmósferas, eh! Que bien te cuenta lo que te quiere contar. Que es que está todo el mundo en vilo a ver qué es lo que va a pasar y ahora va a surgir el bicho, ¿no? ¿Les alcanzamos? Eso parece. Arma se aproxima. Viene derecho hacia nosotros. Velocidad 50 nudos. ¡No puede ser! ¡Lo hemos alcanzado de pleno! ¿Y el cañón? Llevará tiempo volver a cargarlo. Entonces se utiliza mientras la potencia de fuego regular. ¡Sí, señor! Mola con el puñito que hace hacia arriba. ¡Abrí todas las puertas de artillería! ¡Objetivo! ¡Arma! ¡Que no llegue a tierra! ¡Bua! ¡Que llevan lanzacohetes! ¡No le hacen nada, no? ¡Velocidad 5 a 70 nudos! ¡Arma aproximándose insuficiente! ¡Está atacando! Algo me dice que van a hacer falta muchos omni látigos para matar a esto. ¿Va a destruir Junon? ¿Va a destruir Junon? Ojo, cuidado, eh. ¡Oh! 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 ¡Gas! ¡Paret, socorro! ¡Aguanta la respiración! ¡Aguanta tiempo! ¡Aguanta tanto tiempo como puedas! ¡Aguanta la respiración! ¡Venga! ¡No puedo aguantar para siempre! ¡Maldición! Pero bueno, ábrete. Pero bueno, ábrete, eh. ¿Qué hago? ¡La cama de más probablemente se cierra desde una habitación diferente! Tenemos que seguir un plan distinto. Larguémonos de esta habitación primero. ¡Tifa! Te ayudaré, lo prometo. No va a aguantar a la respiración todo el tiempo, ¿no? Uy, ¿se ha cerrado esto también? ¡No! ¡Han cerrado esto también! ¡Idiotas! Ahora no volveréis a salvar a la muchacha. ¡Maldición! De acuerdo, de acuerdo. Hora del plan B. ¡Corramos al aeropuerto! ¿Cómo el aeropuerto? ¡Ya abandonando este fadí! ¡Confíad en mí! ¡Confíad en mí! ¡Tenemos que arriesgarnos! No quiero, tío. ¿Dónde vas? ¡El aeropuerto es en la otra dirección! Yo que sé. ¡Oh! Hay enemigos aquí también, tío. Que esta gente no tiene ni materias. Pero bueno, ¿qué es eso? Es un cloud. ¿Es un clon? ¿De estos? Es cloud, eh. Vamos a ponerles equipo o algo a esta gente. No quiero ponerle materias ni nada, eh. Porque luego las vamos a quitar, pero... Jolín, va a haber que hacerlo, eh. Pero bueno. No me matará, eh. Me mata. Es que le quito nada, eh. Vale. Vamos a equiparnos. Ay. Me mata. Qué lo que voy a pasar aquí. Yo qué sé, chico Ah, eso es lo típico Ah, no, es que Tifa y Tí tienen los todos Esto es todo lo de Cloud Pues no sé, corte añadido Recuperar Y relámpago y No sé Con elemental Por ejemplo Es que a este tío no le he estado No le he estado comprando ningún micrófono de estos Entonces No sé Que ponga reflejo Por ejemplo, no sé Oh, no lo sé Cualquier mierda Si es que da igual Por si hay algún boss Pues hay algún boss Vámonos Eh, Yuffie Ah, no Parecía Yuffie Pero no es la reportera Ah, estoy ahí Que reviento O sea, al menos le podemos hacer eso Jolín Es que la espada de lado Tú Qué reventada El puño ese Otra vez Jolín Ahora tendría que hacer un ataque ¿No? Sí ¡Así mismo! ¡No! Hay que quitárselo El super golpe Me parece que era un enemigo Pero no Es a quien le lanzas la magia Vale No sé si De hecho Creo que elemental con Elemental con recuperar No va a funcionar Así que le voy a poner otra cosa O sea, nada Pues hay que Reivir a Kai Sif Tristísimo esto, eh Tendré que ponerle Ya sé que tenéis prisa Pero por favor Si puedo decir algo ¡Cállate! Tengo que darme prisa No, es el menor ruido Soy yo Yuffie Ah, pues sí que era ¿Qué demonios haces aquí? ¡Hostia, puta! Qué guapada, eh Mira esto Ya lo explicaré después Ahora tenemos que llegar En el aeropuerto ¿Cuál es la diferencia Ante la voz de Yuffie Kai Sif? Aparte de ninguna Vaya, ¿en serio? Qué mala suerte De Yuffie Creo que sí que tenemos Alguna cosa más guay No lo sé Oh, 777 Es la suma, ¿no? La suma multiplicado Por... Por 100 Vale, vamos a poner Alguna mierda Yuffie Por favor, voy a aparecer Es que el siguiente Lo que va a aparecer Va a ser Vincent En el siguiente feed Cuidate que tiene Ese orden De... De... De mierda Está mejor Ponerlos de diamante Chico, yo que sé Ah, si es que me da igual Cualquier cosa Tengo que sentir Perfecto Ah, por favor Puede venir ya Cid ¿Dónde está Cid? Que quiero coger El objeto Ah, que es el botón Estoy tontísimo Porque parece un cofre Que más se le da el juego Aún así lo hace, ¿eh? Eso no... Eso está bien Que aunque... Pero bueno Que nos hacemos Deja a Tifa Eh, seguro Que es por aquí No hay sabida Nos hemos equivocado De camino Maldito majadero ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Pronto llegarán todos Tifa, chico Eh, más vale Que me cubra Las espaldas Hasta el final Colega ¿Veces a tu Metralleta? Bueno, despiso Va, te lo utilizo La cabeza Para escaparte de la silla Menú cabeza Cambiar el eje Dejo derecho O bajo izquierdo Cancelar piernas Eh, toma ya Vale Vale Este no hace falta Hacerlo más Vale 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 Ahí está Vamos Tifa Podéis la combinación Te voy a combinar dos movimientos Al mismo tiempo Esto está haciendo un error Vale Si hago esto Vamos ¿Ya? ¿Sí o no? A ver Menú es esto ¿Y la llave? ¿La ha pillado con alguna mano? ¿Dónde está la llave? A ver Este es el brazo izquierdo Está cerrado Este es el brazo derecho Está cerrado Cancelar Y esto es Menú Cancelar menú A la vez no funciona Esto a la vez no funciona Esto a la vez no funciona No puedo hacer nada ¿Qué pasa con la llave? Es que la he perdido ¿Cómo salir, tío? ¿Cómo salir, tío? Es que no hay combinaciones De verdad Coge Coge la que vaya antes Los dos brazos a la vez No Es que Brazo izquierdo Brazo derecho A la vez No Brazo derecho Y piernas Es que No hay combinaciones A la vez Menú Menú no es nada Menú es cabeza Menú y brazo Menú y piernas Es que no hay combinaciones Solo puedes hacer una vez Voy a pulsar todos los botones al azar Hasta que pase algo ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se ha liberado! Vale Se ha liberado con la boca ¿Tenemos libre el brazo? Este brazo Eh... ¡Jolín! ¡Pifa leche! Voy a volver a la... Voy a ir a la buena Pusarte las al azar Hasta que ocurra Ah, vale Ya tenemos la... Ah, vale Que tenía la llave Estaba pulsando el botón Que no Ahora está aquí Por favor ¿Qué botón de tiene el gas? ¿Este? ¡Sí! Tengo mis cosas Sí ¡Abre! ¡Oh, oh! Me ha tirado un rayo, ¿verdad? ¡Qué guapo el bicho! No es tan poderoso O sea, que iba a hacer explotar La base entera ¡Jolín! ¡Ojo en tu cara! ¿Ha muerto? ¡Me dio el tío de cabeza! ¿Hemos destruido el arma? Bueno, hemos... Sinra destruido el arma Nah, se ha regenerado algo así Además había varias, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Eh, abre! Primero se encierras en este extraño lugar Y ahora dices que salgamos ¡Aclárate! Ah, vale Que he abierto un agujero aquí ¡Oh! ¡Qué guay! Estas escenas están chulísimas, tío ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Oh! No estoy diciendo yo Donde voy ¡Ah, Dios! ¡Pobrecito! Que se ha matado Que ha despauneado ¡Ay! Me he caído también Toma Subo aquí Rayo hermana ¿Dónde vas, Tifa? Que esto tiene que estar caliente Como el suelo Nuestro pequeño juego del escondite Termina aquí Puedo matarte Puede que la ejecución fuese un fracaso Pero tu muerte cuando caigas desde aquí Si te estés contra las aguas Aún podría resultar muy interesante Pero vamos a ver Tifa Atrapada, al fin Tifa Deja de focetearme, maldita bruja Pero estás tonda Pero bueno Pero bueno Pero bueno No puedes ir más rápido que ella Pero bueno No entiendo esta situación Pero bueno Oye Llévatela Es hora de pagar lo que debes De verdad que vas a caer Si no te estás quieta Corre Corre hasta el final del cañón Uh Corre Oh Está guapísimo Esta parte Chico Vale que es todo cinemático Pero jolín Está tan bien hecho Mírala 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 Es tan guay Tan 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 Que guapo Está increíble esta parte Me ha gustado muchísimo Muy épico Es que la animación está muy bien hecha La gente de Play 1 tuvo que morirse flipando Estás bien Supongo que por eso había dos discos Porque llegaron aquí y dijeron Bueno, nos hemos quedado sin memoria Vamos a otro disco y le metemos de todo Me duelen un poco las mejillas Míralo, ¿qué es esto? Bueno, más tarde de darles los detalles En cualquier caso, la nave aérea Viento fuerte ahora es tuya Siempre pillas una nave aérea Bien, me alegro de que estés a salvo Voy a quedarme aquí un poco más Ah, que veis que tenemos gente trabajando y todo Pero bueno, que tenemos tripulación Maldición, ¿por qué nos dijiste Que sabías llevar una nave aérea? Yo creí que Tifa se había ido para siempre Perdón, pero tenía que hacer algo Para engañar al enemigo Venga, todos esperan ¿Todos? ¿Están todos aquí? Oh, sí, por favor ¡Sí! Bienvenido a mi nave aérea Viento fuerte Viento fuerte ¿Por qué pones esa cara tan triste? ¡Ya no me hables ahora mismo! Me alegro de que estés bien, Tifa ¿Sugieres que estemos preparados, Cloud? ¿Quieres decir que nosotros solos no podemos salvar el planeta? Meteorito está llegando Mi arma está en la rampa En un momento como este No sé lo que debo hacer Ni idea Aguanta un poco, Tifa Venga, pensemos en esto No hay forma de salir de este enredo Solo si Cloud estuviera aquí Todo iría bien Cloud podría... Ponte de esa forma ingreída tuya Y dinos qué debemos hacer Él diría Todo está bajo control, Tifa ¡Tifa! ¿Desde cuándo eres tan burra? Lo siento, Barret Yo también estoy sorprendida Estoy tan deprimida Y Tifa El motivo por el que todos pensamos que fue Cloud Es porque... Lo sé Por eso quiero asegurarme Por eso tengo que volverlo a ver Quiero que sepas que no me desagradaba Tengo que admitir que era un tipo extraño Justo cuando empezabas a pensar que valía hacia alguna tontería Y cuando pensabas que era listo Demostraba el poco sentido común que tenía Todo en él Desde sus movimientos hasta su forma de hablar eran extraños Sabiendo lo que sé Veo por qué era como era Bien Mientras permanezcas viva Puede que lo veas otro día Así que alégrate Podré verlo algún día Si descubrimos dónde está Viento fuerte nos llevará allí en nada Puede ser Cloud todavía está atrapado en el cráter del norte Donde la tierra se abrió y se lo tragó Enterrado en las profundidades del mundo subterráneo En el interior de la tierra ¿Hablas de la corriente vital? La corriente vital brota a veces de la superficie a través de unas grietas en el fondo del océano He oído que ese lugar existe Puede ser Solo puede ser Piloto de Cloud Tifa Te voy a dar información sobre Shinra Pregúntame si hay algo que no entiendes Bien, gracias por la información sobre Shinra ¡Eh, tú! ¿Qué demonios haces? Voy a hablar con él ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué? Cloud tiene que estar siempre por aquí Al principio lo hicimos bien sin él ¿Sí? ¿Y qué le pasó a la chica dura, Tifa? ¿Dónde está? Anímate, Tifa Me alegre de que estés bien, Tifa No pasa nada, ¿no? Tifa, perdón ¿Pero qué te va a mostrarme a este imbécil cómo aterrizar la nave? No te preocupes, estaré en un minuto Oh, y Tifa Sea cual sea tu meta Tienes que estar preparada Ve a tu habitación y prepárate para la operación Pero bueno, ¿qué dices? ¿Me van a cambiar de sexo? Sí Esperación Uh, es Danos Shinra ¡Tifa! Gracias por un trabajo bien hecho Oh ¿Pero este quién es? ¿Qué me pongo, tío? ¿Abarret? De nivel todos van abajo Hace un partido de tres ¿Abarret? Parece que hay poca vida, tío Poca magia Es que tiene poco de todo Ah, bueno, Vincent Vale, entonces Tú estás todo igual, ¿no? Sí Él lo tiene todo bien Y Tifa igual Bueno, Vincent A partir de ahora vas a ser el nuevo Uy, espérate Qué mierda, espérate Vamos a pillar a estos dos Y les quitamos todas las materias que les hemos puesto Ah, no puedo quitar a la Tifa Tifa es la nueva líder Ahora No puedo quitar 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 Ahora sí, tú vienes por aquí, tú vienes por aquí. A ver, Vincent, ¿cómo hacemos esto? Va, no tiene ninguno, tío. Este mejor, ¿no? Uf, pero bajó un montonazo el porcentaje de ataque, ¿eh? Vamos a dejarle este. A ver, mago. ¡Vame! A ver, tú vas a ser el nuevo... A ver, ¿aquí qué poníamos? Elemental con... Con titán y metemos daño a tierra. Aquí va... Aquí va Bajamut, aquí va su niño Bajamut. A absorción de P me puede ir con este, por ejemplo. Contraataque... Súper puntos de golpe... Súper suerte... Puedes poner lo de... No tenemos lo del... ¿Qué he hecho con la materia del golpe extra? ¿Dónde la tengo? ¿Se la ha quedado Barret? Ah, vale, que a Barret no me lo he puesto. ¿Verdad? Vale. No, eso da igual. Vale. El corte ha añadido, eso. Perdón por esto, pero... Hay que hacerlo, Golín. A ver. El corte ha añadido con Super Golpe. ¿Yo tengo Super Golpe? Golpe mortal, aquí. Sí, puntos de magia, Nebojamut. Aquí da Super Modos de Golpe. Ah, es que me gusta ya tenerla. La quita contraataque. Contraataque por super suerte. Perdemos esa sinergia, pero bueno, pasa nada. Y eso da un poco de igual, pero bueno, así nos quedamos. ¡Hala! Vamos a guardar. Oh, no. Quería guardar. ¿Salta la música? No lo sé. Ah, aquí. Vale, pues... Chocobo. ¿Me quitamos chocobos? Estoy aburrido. ¿Dónde estaría montar en un chocobo? Escucha, tienes que montar en un chocobo que hayas quedado tú mismo. Entonces, si te haces tu chocobo a este estable, lo cuidaré por ti. Lo cuidaré por ti. Porque como sé que voy a un chocobo, no puedo decir que sea mucho de eso. Yo sé que es que eso crea mucho de... Vale. Te voy a traer un chocobo aquí. Para traerlo siempre, ¿no? Rollo montura en un MMO. Me ha dicho que vayas a las habitaciones. No es tan grande la nave, ¿eh? Bastante pequeña. Tú sigues aquí. No le gusta... No le gusta la nave, se marea. ¿Dónde voy ahora? 39 minutos. No he hecho nada. No es por aquí, ¿no? Hay una pequeña isla cerca de la corriente vital. Decían que a veces la corriente vital brota de repente en la isla del sur. Recuerdo haber oído a Seto cuando era un niño, pero no recuerdo mucho más. Lo siento, Difa. De acuerdo. Haz una señal cuando estés preparado para volar a toda velocidad. Vale. ¿Ya? Vamos. ¡Hemos despegado! Bueno, estábamos ya arriba. Oh. Oh. Vale. Vale, por fin tenemos... Mi amiturito ahí arriba. Libertad. Ahora que tengo libertad, ¿dónde le hechas tengo que ir? Oh. ¿Y esta casa? A mitad de la nada. ¿Cómo me bajo? Onda. Toma, una batería. Habilidad enemiga. ¡Onda! Fíjate. ¿Qué coño es esto? ¡Oh, oh! No es normal que la gente venga a un lugar tan apartado. No recuerdo cuántos años han pasado desde que vino la última persona. ¿Quién eres? Yo soy... No lo sé. ¿Qué? ¿No sabes quién eres? Ha pasado algún tiempo desde que le di importancia. ¿Sabes cómo me llamaban? Oh, sí. Me solían llamar el sabio de los chocobos. Es verdad. Pues así. El sabio de chocobo. ¿Quién lo olvidaría? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Venderme algo? Ay, me vende verduras de estas de mía, baby. Ah, me voy a llevar 20 y olvidarme ya de... ¡Oh, pero bueno! No he contado en el dinero, ¿eh? ¿Puedo venderlo? Es que me he pasado un poco. Hay un momento. Creo que no he pensado bien lo que he hecho, ¿eh? No he pensado bien lo que he hecho, no he pensado bien lo que he hecho, ¿eh? No he pensado bien lo que he hecho, no he pensado bien lo que he hecho, no he pensado bien lo que he hecho. No he pensado bien lo que he hecho, no he pensado bien lo que he hecho, ¿eh? No he pensado bien lo que he hecho, ya no he pensado bien lo que he hecho. No he pensado bien lo que he hecho, que no lo que he hecho, no sé. Gracias por ver el video. 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 Ah, podemos ir a... Eh, espera, 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 espera. Vamos a ir aquí. Que esto es... Esto es Nibelheim. Y podemos hacer lo del piano de Tifa. No conseguimos el límite ahora. Lo conseguimos cuando recuperamos a Cloud. Pero podemos hacer el piano. Y en teoría ahora pasan cosas. También. Y por si esto tenía un papelito que ponía... ¿Cuál era la combinación de teclas? Pero bueno. Oye, ahora. ¿No puedo? ¿Por qué? Pero bueno. Tienes que ser con Cloud. Pensad... Pero yo había leído que ahora se podía. Vale, pues no sé dónde tengo que ir. Vamos a seguir dándole vueltas al mundo. A ver si encontramos sitios que no habíamos visto. No sé yo. Aquel continente no hemos ido en ningún momento. Ni aquel de ahí arriba. Ahí no hay nada. O sea, esta casita creo que no es nada. Creo que no era nada. Bosque. Te gusta el avión por ahí, ¿no? Uh, madre, eso. Puede ser que eso sí que sea algo. No es el templo, ¿eh? No es un pueblo. Toma. Bienvenido. Siempre recibimos una satisfacción. El dinero lo he contado. Ahora vamos a ver dónde te gustaría ir. Me tengo que ya lo han reservado. Otros siguientes no queda nada. He estado bromeando. Bien pequeña. ¿En qué puedo servirle? La siempre. Gracias por su visita. Vuelvo otra vez. Pero de todas formas, esa luna creciente no va a quedar encima, ¿no? No es ninguna broma. Tenemos que empezar a llevar este censo antes de que se hayan ido todos. Ábrate. Muévete, muévete, muévete. Pobre señora. Está tan nerviosa. Hola. Qué bonita. Esto de aquí es mi deal. Es una ciudad tranquila y pequeña. De mandantiales, de agua caliente. El lugar perfecto para los pueblos antiguos como nosotros podemos vivir en nuestro aire. Me he enterado que las cosas no van tan bien como parece, pero al menos aquí se está bien y en paz. ¿Qué te pasa? ¿Estás solo? Te has perdido, ¿verdad? ¿Te han separado de alguien a quien querías? Ay, qué bobo. Me imagino que hace ya cerca de una semana que fue arrastrado hasta la orilla. Una pena siendo tan joven. Qué triste. Ah, vale, lo decían estos. Qué triste. Pero qué extraño. Lleva una larga espada. ¡Ey! Aquí está Cloud. No sé, para mí que es mala suerte, pero lo más increíble es si esos extraños ojos azules de un color tan raro. ¿Cómo? Espera un minuto. ¿Qué acabas de decir? Oye, perdone. El joven del que hablaban. Sí, alguien del pueblo se lo encontró en la costa hace, creo, como una semana. Sí, pobre chico. Debe haber estado a la deriva de algún lugar bastante alejado. ¡Cloud! Tiene que ser él, es Cloud. Lo has encontrado. Eh, buen trabajo, Tifa. Sí, no me ha costado nada, la verdad. ¿Dónde está? En un lugar seguro. ¿Dónde está ahora? Sí, muy cerca de aquí. En la clínica. Está vivo. Cloud. Cloud está vivo. Cloud. ¿Por qué? ¿Por qué Vincent cómo corre como Naruto? Oh, ahí está. ¿Cloud? Acérquese por aquí. Por la forma en que corre, se diría que ha caído un meteorito, o algo por el estilo. Perdone, pero es que me... Va en silla de ruedas, lo he visto desde aquí. Me han dicho que están deteniendo a un amigo mío aquí. ¿Un amigo? Vaya, ese muchacho. No se preocupe. Su amigo está aquí al lado, pero me temo que su estado es... ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cloud? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro! 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 ¡Cuánto me alegro de que estés a salvo! ¡Claro! 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 inconmensurable de conocimientos sumergidos de la energía Mako metidos de golpe en su cerebro un humano normal no hubiera sobrevivido es un milagro que lo haya hecho no me sorprende después de todo se cayó en la corriente vital la cual lo trajo hasta aquí pero recuerda que la luz de la esperanza se puede encontrar en cualquier parte escucha, si pierdes la esperanza ¿a dónde vas a poder regresar? Esperanza supongo que es todo lo que nos queda ya ¿estás bien? sí siento haberos tenido preocupados a todos hay algo de lo que me gustaría hablaros ya no me importa nada solo Clau yo quiero estar a su lado noooop haz lo que quieras sí, muy bien sigue aguantando Tifa perdonadme en un momento como este no te preocupes volveremos más tarde para ver cómo se encuentra sigue aguantando Tifa cuida de Clau bien muy bien deberíamos regresar a viento fuerte ¿en serio? ¿se queda aquí? pero bueno ¿qué haremos ahora? ¿qué podemos hacer? he perdido dos miembros de mi equipo que da Cid y Cid está en la mierda mía no hay nada que podamos hacer y no nos digas que esperemos a que Clau se ponga mejor tengo noticias sí ¿qué? ¿que eres un espía? ¿por qué no lo matamos? sí ya te he dicho que sí tanto ya como que están preparando algo ¿qué coño es eso? ¿quieres escuchar a escondidas? ah, claro es verdad puedes transmitir esta de Sinra bueno eso es un poco inventado pero vale entonces nos enfrentamos a dos problemas uno destruir el meteorito dos eliminar la marera que rodea a la cueva del norte y derrotar a Sephiroth alguna idea el problema es que tenéis los mismos objetivos pero claro esto está bien que tenga los mismos objetivos pero eh ya hemos resuelto el primer problema pronto el meteorito quedará reunido a cenizas el plan ya se ha puesto en marcha es decir reunir materia enorme en cada región bien la materia enorme es un tipo especial de materia que está en Sida que consigue que mediante un proceso especial de comprensión en reactores Mako la energía que se extrae de ella tiene 300 veces la potencia de la materia normal jajaja ¿y qué haremos con esto? reuniremos toda la materia enorme y la lanzaremos contra el meteorito parece un buen plan la verdad provocará una gran explosión el meteorito quedará reducido a cenizas ¿vas a atacar a meteorito? ¿crees que tenemos la tecnología para conseguirlo? no te preocupes por eso ahora es más importante reunir la materia enorme de cada área ya tenemos materia de Nibelheim solo quedan Corel y Fuente Cóndor que ha enviado trombas a Corel jajaja 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 Corel ¿qué más pueden hacerle a Corel? ah vale ya sé que es Corel Corel es donde era Phil claro donde era vale y la materia enorme quieres decir la materia enorme ¿no? he oído hablar de ella cuando nuestra materia pequeña se acerque a la más grande me debería ocurrir algo estoy seguro de ello por eso utilizaré os la fuerza por esto utilizaré os la fuerza de la materia en nuestra lucha utilizaremos la fuerza de la materia en nuestra lucha ¿no puedes Indra obtener la materia enorme? además cuando Cloud vuelva quiero mostrarle esta materia enorme se sorprenderá ¿qué tal? ¿cuánto lo ha sido hasta esto? ¿qué estás diciendo Barrett? siempre estás molestando y realmente quieres que Cloud vuelva no he dicho nada de nada tú calla la boca cada grupo debe tener un líder y ese soy yo o por lo menos lo quiero ser pero no tengo manera de líder y no lo he sabido hasta últimamente y por eso es ¿van a algún líder? ¿qué pasa? has sido elegido para ser el nuevo líder es una lata olvídalo pero para pero para luchar debemos tener a viento fuerte y a ti lo necesitamos para salvar el planeta ¿quién llevará esta nave? ¡tú! por eso eres nuestro nuevo líder nadie más puede serlo y en esta nave para salvar el planeta es un poco difícil ¿no? oh cielos me ha ido directo al corazón también soy un hombre de acuerdo de acuerdo seguidme todos de acuerdo aquí está el primer trabajo la sala de operaciones te espera sí le miran todos cuando estés preparado iremos hacia el reactor de Corel venga señor líder deseprisa sé que todos moréis por hablar con alguien como yo déjame en paz esta no me hace vale pues vale vamos a hacer lo siguiente voy a guardar voy a guardar aquí y para el siguiente episodio tendré puesto el equipo y tendré puesto todo y nada iremos a Corel del Norte hoy es bueno una hora es lo normal de muchas emociones hoy no hemos hecho mucho pero porque ha sido todo mucho más lineal pero bueno próximamente más un saludo a todos y hasta la próxima adiós